Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Sean todos y todas bienvenidos a reflexionar acerca de la justicia como obra para la construcción de una sociedad más equitativa y para la vida en armonía Desde una construcción conceptual encontramos diversos puntos de vista que abarcan las discusiones éticas, morales, filosóficas y religiosas en búsqueda de un mismo objetivo, la justicia Hagamos entonces un acercamiento histórico desde los griegos y los romanos quienes consideraban que la justicia era un regalo divino enviado por los mismísimos dioses y por ello era precisa su conservación Más aún, allí la idea de la justicia prosperó para convertirse en un legado para la humanidad y consolidación del derecho a favor de las sociedades más justas e igualitarias No obstante, históricamente la humanidad ha vivido momentos de incertidumbre y de profunda injusticia donde hombres, mujeres y niños han vivido los horrores de diferentes sistemas políticos económicos, culturales y de género que los han desprovisto de lo que hoy denominamos derechos humanos fundamentales Haciendo vigente la afirmación de Santo Tomás de Aquino No es justo quien conoce lo que es correcto, sino quien obra correctamente Es por ello que esta es una invitación a transformar y consolidar nuestros entornos en favor de la justicia de entender que ésta sobrepasa las construcciones conceptuales y hechas en papel para ser interiorizadas por el bienestar común en la vida cotidiana Ello implica intentar comprender la complejidad del todo y romper las barreras de la cultura el género y los intereses políticos y económicos de unos cuantos Puesto que la injusticia expresada en algún lugar es la amenaza para la justicia en todas partes de acuerdo a las sabias palabras de Martin Luther King Recuerda, todos somos constructores de paz y justicia La Zayista sigue conectado con la Ola 40 y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!